Pero ni siquiera he comenzado a controlar el agua, ni hablar de la tierra y el fuego. El dominio de los elementos toma años de disciplina y práctica. Pero si vas a salvar al mundo, deberás aprender antes de que acabe el verano. Cuando se abran las puertas, desaten todo el poder del fuego.